Gracias por ver el video O sea, es parroquia Pero la ponen guasa El apostolado juvenil Desde la perspectiva De Evangelii Gaudium Nosotros Cuando nosotros Escuchamos el nombre Evangelii Gaudium Del punto de vista Desde la teología pastoral Uno inmediatamente Un elemento que uno puede eludir Es los nombres, ¿cierto? Evangelii Gaudium Evangelii Nos recuerda a una A un gran documento del Papa Pablo VI que se llama Evangelii Luciani Que marcó la evangelización Marcó la evangelización En un documento del año 75 74-75 Y que marca lo que es El sentido de la Iglesia Como lo dirá el Papa Pablo VI, el sentido de la Iglesia Es evangelizar Una Iglesia que se comprende En una dinámica misionera Y Gaudium Nos recuerda a otro documento Muy conocido por nosotros Del Concilio Vaticano II Una constitución Que se llama Gaudium et Spes Los gozos y las esperanzas Por lo tanto En este documento Se vinculan dos elementos La evangelización El sentido de la Iglesia Es evangelizar Y los gozos Porque la evangelización Es fuente de alegría Porque es fuente de realización Es fuente de plenitud El Papa nos dirá El gozo de evangelizar Significa Que cuando uno transmite la fe Se llena de plenitud Se llena de plenitud El gozo es más que una simple alegría Es la experiencia De plenitud Que rebalsa nuestro corazón Cuando uno escucha la palabra gozo Se acuerda la Virgen María inmediatamente Por lo menos a mí inmediatamente Me hace referencia a María Por eso que Bantili Gaudium Toca estas dos dimensiones Y eso nos ayuda mucho A comprender De qué manera nosotros Podemos entender El tema que me han pedido Que es el apostolado juvenil De Bantili Gaudium ¿Y por qué lo digo A modo introductorio? Porque cuando uno comprende Estas dos claves Estas dos palabritas Uno entiende Que aquí el tema misionero Y el tema de plenitud O de alegría Son claves Para poder comprender El sentido y la consistencia De este documento Que nos ha regalado El Papa Francisco Y que refiere A la evangelización Teniendo esto Este marco general ¿Cierto? Yo los quiero invitar A que podamos ver Cinco puntos Que a mí me parece Que son pistas De lectura Para poder comprender En una clave Desde los jóvenes Acerca de cómo poder Realizar una evangelización Gozosa Y consistente Gozosa Porque siempre es gozoso Transmitir Siempre es gozoso Transmitir Aunque incluso Significa el martir Pero al mismo tiempo Tiene que ser Consistente Porque la transmisión De la fe No es chaya Como dicen Los jóvenes ¿Cierto? Sino que es Entregar Lo más Importante Que tenemos En nuestra vida Y por lo tanto Entregamos Un tesoro Cinco claves Que nos ayudan A introducirnos Les pueden servir A ustedes Ellos simplemente Las voy a anunciar Y que nos ayudarán Y me ayudarán En esta breve presentación Primera clave De lectura Especialmente Para el apostolado De los jóvenes El documento Nos habla De una iglesia Que salve Una iglesia Que salve En una categoría Teológica Es una comunión La iglesia Es una comunión Misionera La referencia Es la trinidad Dios Se abre Para venir a la historia Y hacernos partícipe De su amor En Cristo La comunión Misionera Es que es la iglesia Se abre Porque va al encuentro De todos Para ser partícipe Del amor Que ha recibido De Dios Por eso Cuando uno Comprende La iglesia En salida Uno entiende Que el Papa Está poniendo El acento Más que La articulación Externa De la comunidad De los discípulos En su preocupación Y en su donación De la vida En la evangelización Fíjese que muchas veces Ocurre Y se los llevo A través Súl el práctico Para que me entiendan Lo que estoy tratando A decir Muchas veces Uno está tan preocupado De la vida interna De la comunidad De la parroquia Quien es el catequista Quien es el catequista Quien es el que está En el consejo Que no está en el consejo Quien tiene el poder Quien tiene más participación O menos participación Y se desgasta Tanto en eso Que no evangeliza Porque está más preocupado De su vida interna Que en el sentido Que tiene la iglesia Evangelia Que es Compartir El anuncio Es anunciar De Jesucristo Compartir Lo que hemos recibido Una iglesia de salida Significa En términos muy sencillos Una iglesia Que no es narcisa No está Como el jorobado Ustedes han visto A los jorobados ¿Cierto? El jorobado Como el jorobado No te dan Los que han visto La película A nivel teatro Que lo han podido ver El jorobado No te dan Y progresivamente El jorobado Se mira solo al ombligo Y tiene que hacer Un esfuerzo extraordinario Para que no es más lejos De su ombligo A veces Nosotros experimentamos Que nuestra iglesia Que está hecha Para evangelizar Está volcada Sobre sí misma Articulada Sobre una infinidad De reuniones Que la apotan Y que disminuyen Su celo apostólico Su sentido misionero Entonces el Papa dice No estoy diciendo No dice que esto No es importante Pero está diciendo Lo más importante Tiene que ver con lo que La iglesia se vuelca Más que la articulación Interna Segundo punto El Papa lo dice Con toda claridad Pongo la cita Cierto Salir Cito El texto textual Salir de la propia comodidad Y atreverse a llegar A todas las periferias Que necesitan La luz del Evangelio Por eso el Papa En esta misma lógica Dice que prefiere Una iglesia accidentada Y manchada Por salir a la calle Antes que una iglesia enferma Por el encierro Y la comodidad De aferrarse A sus propias seguridades Esto en clave De los jóvenes Significa que La preocupación No es Llenar la iglesia Sino transmitir la fe Y eso es bien Porque a veces Uno por llenar la iglesia O por juntar gente Hace tonteras Y la preocupación primera Es como yo transmito la fe Y la transmisión De la fe fiel Al depósito De la fe Que hemos recibido Segundo punto Segundo acento Del Papa Protagonismo En la historia Esta iglesia En salida Supone Una irrupción De la iglesia En la historia El Papa Es una expresión Brutal Pero muy gráfica ¿Cierto? Protagonismo En la historia No balconear La vida Todos entendemos Muy bien Que significa Uno no evangeliza Desde la torre Titanium Ustedes han visto La torre de Titanium Que podrían reunirse Un grupo Imagínense El consejo pastoral Se reúnen En la torre de Titanium Y miran Y dicen No, allá hay que hacer esto Allá hay que hacer esto Allá hay que hacer esto Pero la mina Es la de la Titanium Ustedes han visto Que hay gente Que organiza Catequicias Pero no es catequista Y eso puede pasar No somos protagonistas De la historia O sea El protagonismo Que significa La transmisión De la fe Persona A persona En palabras del Papa No malconear la vida Criticamos tanto Pero hacemos poco El Papa Lo invita A ser protagonistas De la evangelización Protagonista Significa El testigo Que inserto En la historia Transmite La fe Que no dice Que no solo Descubre Lo que está mal Sino que actúa Para que lo que está mal Deje de estar Lo viste bien Protagonismo Segundo punto Protagonismo En la historia El Papa Usa una frase preciosa Yo lo cito Yo soy Dice La misión En el corazón Del pueblo No es una parte De mi vida No es un adorno Que me puedo quitar No es un apéndice O un momento Más de la existencia Es algo que yo no puedo Arrancar de mi ser Si no quiero destruirme Yo soy Una misión En esta tierra Y para eso Estoy en este mundo Protagonismo En la historia Tercer punto La opción Por los excluidos Nosotros Hemos visto Permanentemente En el texto El Papa le dedica La dimensión social De la evangelización El Papa No estoy diciendo Está más como un panorama Que por un compromiso Hospital Muchas veces Está marcado Por un asistencialismo Pero pocas veces Como una experiencia De transmisión De la fe Para el cristiano La opción Por los excluidos No está divorciada De la fe Está entrañable En su origen En su desarrollo Y en su sentido No es Algo más Es parte De la experiencia Cristiana Si uno mira El testimonio De los padres De tantos santos A través de la historia De la iglesia Uno descubre Él veía Hace unos días atrás Veía a la madre Teresa Un documental Que dieron Y la madre Mirmala Que es la sucesora A la madre Teresa De Carputa Le dice Ella cuenta Cómo le va a decir A la madre De Teresa Que no tenían Que necesitaban Más tiempo Para trabajar Y que por lo tanto Se podían rezar Un poco menos En su horario Y su rutina Y su disciplina Y la madre Teresa Cuenta a la hermana Mirmala A ir al testimonio Dice Mire Cuando la hermana Mirmala Le dice esto A la madre Teresa Le dice Tiene razón Yo creo que lo mejor Es que recen una hora más Y la hermana Como que quedó Bloqueada Así le dice Pero madre Lo que le decimos Que necesitamos rezar menos Para trabajar más Pues la madre Teresa Le dice No, hay que rezar más Para trabajar más Esa pista Que uno podría decir Es para las religiosas De la caridad Que tiene un carisma particular Pero para todo cristiano La opción por los excluidos No se divorcia De la opción creyente Sino que desde Cristo Uno comprende esa opción De lo contrario Se transforma en ideología Y cuando se transforma En ideología Seca la fe Hoy día me contaban Hace unos días atrás Nos acompañé Unos muchachos De la universidad Me contaban Que había ido Un proyecto Un proyecto De una institución De iglesia O sea De iglesia ¿Cierto? Y que había venido A solucionar problemas De la gente En Iquique Y le había tomado Que pasar la semana santa En Iquique Entonces La semana santa Había sido trabajar Pero no podían ir a misa No se podía hablar de Dios Y uno dice Hay un problema de foco Que es una opción Por lo excluido Sin Cristo Y sin Cristo No se entiende La opción por lo excluido Por eso Tercer punto Es que El compromiso social En el Papa Está entrañablemente Y lo Bueno Lo traducido en iglesia Pero cuando uno lo ve En Evangelio y Gautium Está entrañablemente Unido A la experiencia de Dios No es O Es I Cuarto punto La urgencia De la misericordia Me parece que ahí Hay otro tema Muy relevante Especialmente En el apostolado A los jóvenes Porque en el corazón De todos jóvenes Hay una benevolencia Que es un tesoro Está en el corazón De todos jóvenes Pero Cuando uno Aborda esa benevolencia Uno tiene que pensar Que hay que formarla Al modo de la misericordia De Dios Que es una misericordia Entrañable Que es una caridad Operativa Que es un perdón Que es ilimitado Que es una donación De la vida Y que es urgente El Papa nos dice El discípulo pide Un deseo inagotable De brindar misericordia Fruto de haber experimentado La infinita misericordia Del Padre Y su fuerza Discusiva Agregámonos Un poco más Usa la palabra Primerial ¿Cierto? Pero en el sentido De la misericordia Entonces Cuando uno piensa En otra clave De lectura De este texto Es la urgencia De la misericordia Muchos de los que estamos acá Nos preguntamos ¿Pero en dónde Yo puedo vivir La misericordia? Creo que no hay que ir tan lejos A veces uno piensa Voy a ir a los mendigos Que están en la vega central De Santiago Pero a veces Muy cerca mío Hay un mendigo de amor Hay un mendigo de perdón Hay un mendigo Que está enfermo En el sentido Que está enfermo Olvidado La urgencia De la misericordia Hoy día se educa mucho Para la acción social Pero muy poco Para el amor Y cuando uno habla De la misericordia Uno Se educa Para comprender Que en el acto Humano Muchas veces Escondido Se manifiesta El amor Extraordinario De Dios Para un sacerdote Eso es muy evidente Porque de hecho Las cosas más lindas Que es uno como sacerdote Es el sacramento De la misericordia De la reconciliación Sin embargo Para todos nosotros Debería ser un camino Pedagógico El educarnos A vivir La misericordia Educarnos Para perdonar Para amar al enfermo Para amar al que sufre Para acompañar Para hacernos parte De su vida Quinto punto El pago Me invita a ser Testigos luminosos ¿Qué significa Ser testigo luminoso? Testimonial Significa Transmitir Estos días De la Pascua Nosotros vemos Que el sirio Está iluminado Que el sirio Se roba nuestra mirada Cuando lo lleva A la iglesia Porque es la luz De Cristo El cristiano Debería ser Un testigo luminoso Por su vida Robarse La mirada Del mundo Hace unos años atrás Mientras hacía el doctorado O almente Diría en Daria Fui a un encuentro Que se llama El Meeting De Rimini 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 Es una ciudad Así como Viña Más chiquitito ¿Cierto? Pero concepto Playa Y en ese lugar Se desarrolla Un encuentro Que van 400.000 jóvenes Fácil Fácil Muchísimo Y me acuerdo Que llegué A las 3 de la mañana Me bajé el tren Tomé Tomé un taxi Y empiezo A hablar con el taxista Y el taxista Me cuenta Le pregunto Bueno Típico Que no se van a conversar Con todo el mundo Sobre el mástico sacerdote Y O el bien Y conversando Le pregunto Bueno ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué hace? Entonces me dijo No padre Yo estoy Conviviendo Y le pregunto Bueno ¿Usted es católico? No Yo no tengo fe Padre No soy bautizado Nada Así Bueno Empezamos a conversar Y de repente Me preguntó Y me dijo ¿Y usted qué viene? Y yo le dije Me preguntó a la vez Y yo le dije Mira vengo al encuentro De jóvenes Del Meeting De Rimini Y me dijo algo Era las 3 de la mañana Me dijo algo Que a mí nunca Eso me olvidó Me dijo Ah padre Los jóvenes Del Meeting Son como la luz Del día Y el resto Como la noche Me lo decía Un taxista Que no era creyente Pero que era capaz De descubrir En esos jóvenes Que vivían en su fe La luz del día Testimonio luminoso Más que la noche En un mundo oscuro En muchos aspectos El testimonio cristiano Tiene que ver Con la luminosidad Con la luz de Cristo Con iluminar Perdone que sea tan práctico Pero muchas veces Uno experimenta Y más de algunos Se va a reír Con lo que digo Pero a veces Cuando llega el humano A la casa Se oscurece la casa Pero todos se esconden Porque tienen nada mal Genio Porque todos están mal Y uno dice Se esconden todos Porque es como la noche O sea, cristianos Particularmente Los jóvenes No hacen luz No hacen luz El Papa Nos invita A comprender Que nuestro bautismo Que es la luz Encendida en el corazón Que es Cristo No puede estar Escondido En varias capas De ropa Sino que tiene que estar Luminoso Desde nuestro corazón Para que inserto En la historia Ilumine la historia Y la transforme Y con esto termino Me queda un minuto Estos cinco puntos Nos expresan A mi juicio Una síntesis de ideas Primero Una iglesia en salida Segundo La opción Por los excluidos Lo tercero El protagonismo En la historia La urgencia La misericordia Y el vestido luminoso ¿Qué hace Francisco En este El Papa Francisco En este documento En pocas palabras Nos provoca A todos nosotros A insertarnos En la historia Dándonos cuenta Que el Evangelio Que hemos recibido Como un don Llegará al corazón De la cultura No por magia Sino por los testigos Luminosos Que sean capaces De transmitir Esa experiencia De fe Y el gozo Del Evangelio La canonización De los Papas De esta noche Nos revela eso Porque se canonizan Los santos Los santos son canonizados Porque son súper virtuosos Pero uno podría decir Si hasta en el cielo Que sacamos ¿Cuál es el sentido? Pero cuando uno comprende En el sentido apostólico Que significa Que un santo Que ilumina Se propone Como un modelo Para que el Evangelio Jesucristo pueda llegar A más personas De más corazón Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!